¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? La cantante de música secular Shakira recientemente hizo durante una entrevista unas sorprendentes revelaciones acerca de una terrible lesión que tenía en sus cuerdas vocales donde afirma Dios hizo un milagro en ella. Shakira ha sido una de las artistas más destacadas del mundo secular, sus éxitos han llegado a todo el mundo, sin embargo muy pocas veces se había referido a Dios. Anteriormente distintas fuentes afirmaban que Shakira había hecho un pacto con el diablo para obtener éxito y fama. Un famoso vidente colombiano dijo que la prueba de esto son los movimientos de cadera que hace el artista cuando baila, revelando que estos pasos de baile estarían relacionados estrechamente con las artes oscuras. Además indicó que existen imágenes de fenómenos paranormales que aparecen en algunos videos de la cantante colombiana. Hace unos años Shakira confesó que el conocer a su actual pareja, el famoso futbolista Gerard Piqué, restauró su fe en Dios. Dijo que antes dudaba de la existencia de Dios, pero su amor le hizo creer. Ella expresó lo siguiente, Creo que si puedes probar la existencia de Dios, solo puede ser a través del amor. Yo incluso había perdido la fe durante una época, me estaba volviendo agnóstica y fue realmente duro porque yo siempre había sido muy religiosa y durante unos cuantos años, tal vez porque suena tan cursi, no sentía el amor como se suponía que tenía que hacerlo. Empecé a pensar que Dios no existía y de repente conocí a Gerard y salió el sol. Recientemente durante una entrevista a la BBC, la artista reveló que el año pasado fue uno de los periodos más difíciles de toda su vida y es que padecía de una lesión vascular en sus cuerdas vocales que la hizo dudar si volvería nuevamente a cantar. Dijo que para sorpresa de los doctores y en contra de sus pronósticos, milagrosamente se recuperó de forma natural, aun cuando los doctores vaticinaron cirugía y la lesión desapareció completamente de sus cuerdas vocales. Shakira atribuye esta sanidad a Dios, al que le hizo una promesa si la sanaba. La cantante expresó lo siguiente, recuerdo haber rezado, ya se me había olvidado hacerlo, pero cuando atraviesas dificultades, de pronto recuperas la fe. Le prometí a Dios que si llegase a poder utilizar mi voz de nuevo, lo celebraría todas las noches y eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Shakira? Deja tus comentarios y suscríbete a nuestro canal, además activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos.